Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di Y en él solo dice se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Tenía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Y nada la quiero Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Sería dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Igual que la mía Ni nada la quiero ¡Gracias!